Capítulo 20 Nombres de héroes Cuando llegaron al final de su patrulla, Manual se disculpó con Temda. Día tras día, está patrullando. Lo siento, no podemos hacer mucho para que su pasantía sea más interesante. Él dijo. Tenya negó con la cabeza y sonrió. No te preocupes. En realidad, es bastante agradable. Él dijo. Manual se detuvo y se volvió hacia el estudiante. De todos modos, odio tener que preguntar esto, pero, vas tras el exterminador de héroes, ¿verdad? Preguntó. Tenya se detuvo y sus ojos se abrieron con sorpresa. Eso, no podría pensar en ninguna otra razón por la que elegirías mi agencia. Dijo Manual con una risa nerviosa. Sin embargo, estoy feliz de que hayas venido aquí. Pero aún así, no deberías actuar por un rencor personal. Sé cómo lastimó a tu hermano, pero aún somos héroes, no verdugos. No es nuestro lugar castigar. Villanos por nuestra cuenta. Nuestros Pokémon pueden pelear debido a regulaciones especiales, pero pase lo que pase, no puedes usarlos para pelear por tu propio beneficio. Tenya miró hacia abajo avergonzada. Manual vio esto y comenzó a agitar sus manos frenéticamente. Por supuesto que el exterminador de héroes todavía necesita ser llevado ante la justicia. No estoy diciendo que él no tenga la culpa. Solo parecías del tipo serio, así que me preocupaba que pudieras estar enfocándote en eso. Gracias por su preocupación. Tenya dijo, inclinándose. El héroe sonrió y asintió. No hay problema. De todos modos, volvamos al trabajo. Los dos comenzaron a caminar de nuevo, pero el joven estudiante apretó el puño. Si no podía encontrar al hombre que lastimó a su hermano, ¿qué iba a hacer? Mientras tanto, Izuku miró la dirección en su formulario y luego volvió al edificio decrépito frente a él. ¿Este era este realmente el lugar? Revisó tres veces para asegurarse y no había dudas, aquí era donde iba a hacer una pasantía. Había un letrero de bienvenido que parecía que estaba listo para caerse en cualquier momento. Parecía que no se había hecho ningún mantenimiento en este lugar durante al menos una década. El chico respiró hondo y lentamente abrió la puerta. En el suelo, vio a un anciano muerto con un charco de sangre debajo de él y sus intestinos esparcidos por el suelo. Izuku se horrorizó al verlo. Él está muerto. Gritó. El anciano rápidamente levantó la cabeza y sonrió. Estoy vivo. Izuku solo gritó más fuerte. Está vivo. Uf. Después de darse cuenta de la situación, dejó escapar un suspiro de alivio. El hombre estaba bien. Es solo que chupisalchichas. Me caí mientras lo sostenía dijo el anciano. Parecía estar temblando solo con ponerse de pie. Sin embargo, estaba disfrazado de héroe, así que era realmente gran torino. ¿Quién eres? Preguntó el anciano. Soy Izuku Midorilla de la clase 1, adewa. Podría repetir eso. Izuku Midorilla. Hubo un breve momento de silencio. ¿Quién eres? Gran Torino preguntó, desinflando al joven. Sabía que, dado que este chico era el maestro de All Might, sería bastante viejo, pero este chico, no pensó que sería tan malo. Gran Torino se sentó en el suelo de repente, sorprendiendo a Izuku. Tengo hambre. Él dijo. ¿Quieres comer? Izuku estaba absolutamente desconcertado. ¿Cómo se suponía que iba a aprender algo a este ritmo? Torino miró a Izuku y entrecerró los ojos. ¿Tosinori? Ese no soy yo. De nuevo, hubo un breve momento de silencio. Torino se quedó mirando al chico. Izuku sacó su teléfono y dejó escapar una risa nerviosa. Lo siento, solo voy a hacer una llamada rápida. Vuelvo enseguida. Salió por la puerta y rápidamente trató de llamar a All Might, pero justo antes de que pudiera terminar de marcar, escuchó algo detrás de él. Izuku se volvió rápidamente y se sorprendió al ver a Gran Torino hurgando en su maleta de héroe. ¿Qué estás haciendo? Entonces, ¿estos son tus Pokémon, eh? Dijo en un tono mucho más serio. Úsalos contra mí. Quiero ver qué tan fuerte eres con eso. Gran Torino sacó las dos Pokébolas y envió tanto a Riolu como a Combosken. Miró a Izuku y sonrió. ¿Quién eres? Preguntó el anciano. Izuku apretó el puño y cerró los ojos. Necesito aprender a controlar este poder rápido. Sé que a All Might no le queda mucho tiempo, así que no tengo tiempo para lidiar con este tipo de cosas en este momento. Discúlpenos. Con eso, Izuku estaba listo para irse. Seguramente si explicaba lo que le había pasado a Aizawa, arreglaría otra agencia en su lugar. Justo cuando Riolu y Combosken estaban a punto de seguir a su entrenador, Torino se puso de pie y dejó caer su bastón al suelo. Está bien, entonces, rápidamente sacó una Pokébola y envió a Howlucha. Sin dudarlo, el tipo volador comenzó a saltar rápidamente de pared en pared. Se detuvo justo encima de la puerta y Gran Torino sonrió. Entonces tienes aún más razones para pelear conmigo ahora. Él dijo. Vi cómo usaste ese poder en el festival deportivo. Fuiste descoordinado e imprudente. Se le llama el héroe número uno y el símbolo de la paz, pero a ese All Might le faltan habilidades para enseñar. La forma en que Howlucha se movía, sin duda era un Pokémon fuerte. Si este era realmente el mismo hombre que entrenó a All Might, Izuku ahora estaba en una dura pelea. No soporto verte usar ese poder, así que te entrenaré yo mismo. Ponte tu disfraz y pelea conmigo. Dijo Torino. Izuku sonrió y asintió con confianza. Sí, señor. El chico abrió su maletínero y miró su nuevo disfraz. Había un pequeño folleto sentado encima del traje. Manual de usuario. Leyó en voz alta. Aparentemente, All Might había pedido a Isawa cambios específicos. En primer lugar, el diseño del traje se veía mucho más limpio. Era de un verde más oscuro con detalles en negro junto con un cinturón nuevo. El material también se hizo para que fuera un poco más duradero, para que no se destruyera tan fácilmente. También tenía aparatos ortopédicos en los brazos que hacían un poco más fácil lidiar con los efectos de One for All. Ahora, cada vez que usaba un Esmasu, no dolería tanto. Una vez que se lo puso, se volvió hacia el pro retirado. Estoy listo. Él dijo. Gran Torino asintió y Howlucha se unió a él. Está bien, hazlo. Puedes usar tus dos Pokémon. ¿Estás seguro de que lo es, de acuerdo? Realmente no podemos controlar la salida todavía. Destruiría este lugar y si te golpeo con un 100% Esmasu, ¿sigues divagando? No. Chasqueó los dedos y Howlucha comenzó a rebotar de pared a pared con una velocidad intensa. Howlucha ha estado ansioso por pelear por un tiempo. El Pokémon luchador aterrizó un poderoso Aerial Ace detrás de Riolu. Esto es una batalla. Preguntó Izuku. Sin responder, Torino solo se rió mientras Howlucha continuaba volando, aterrizando y rompiendo el microondas. ¿Realmente no podrías decir lo que podríamos hacer ahora? Gran Torino se sentó en el sofá con calma y miró a Izuku directamente a los ojos. Entonces, el noveno poseedor de One for All es un debilucho como tú. All Might debe ser realmente estúpido. Howlucha comenzó a volar de nuevo, aterrizando un poderoso Poison Yaben con Bosken. Izuku apenas podía hacer un seguimiento de dónde estaba el Pokémon. Era demasiado rápido. Sin ningún lugar donde esconderse, en lugar de tratar de seguirlo, necesitaba algún tipo de forma de detener su movimiento por completo. Los tres levantaron a One for All en sus brazos derechos. Esperó el momento adecuado, entonces, vio su oportunidad. Riolu, Force Palm detrás de ti. El Pokémon se dio la vuelta y vio a Howlucha volando justo detrás de él. Imagina que el huevo no se rompe. Izuku susurró para sí mismo. Imitó el movimiento de Riolu mientras intentaba golpear a Howlucha. ¿Predecir movimientos, eh? No está mal. Gran Torino dijo mientras el Pokémon lucha, esquivaba fácilmente el ataque hacia un lado. Pero tus movimientos son demasiado rígidos y tus Pokémon no piensan como uno solo. Howlucha golpeó a Riolu con un Eriel Ace. Con Bosken intentó entrar con un Double Kick, pero el Pokémon rápidamente esquivó el ataque y arrojó al tipo fuego contra la pared. Izuku devolvió a regañadientes a sus dos Pokémon a sus Pokébolas y frunció el ceño. Pensé que te teníamos seguro. Tu actuación en el festival deportivo mostró que tu cuerpo todavía se estaba adaptando a One for All. Dijo Torino, devolviendo a Howlucha a su Pokébola. Comprendes sus fundamentos, pero tu admiración por All Might te está frenando. Izuku miró al héroe con confusión. ¿Me está frenando? ¿Pero cómo? Torino se acercó a la puerta y apoyó la espalda en el marco. Es cierto que necesitas volverte más fuerte y debes hacerlo rápido. Sin embargo, ¿crees que One for All es más especial de lo que realmente es? Entonces, ¿qué debo hacer? Preguntó el chico. Torino se enderezó y miró a Izuku. Averígualo por tu cuenta. Voy a buscar algo de comer. Cuando Izuku comenzó a limpiar la habitación, se tomó el tiempo para pensar en lo que había dicho Gran Torino. Su admiración por All Might lo estaba reteniendo. Necesitaba tomarse en serio las palabras de Torino. One for All no era realmente tan especial como pensaba. Era por eso que él y sus Pokémon no trabajaban como uno solo. ¿Qué quiso decir con eso de todos modos? Entonces, lo golpeó. Sacó su libreta y comenzó a escribir notas. Estaba usando One for All como una especie de técnica super poderosa. Lo había visto antes con All Might. Entonces, ¿cómo no se había dado cuenta? One for All no estaba destinado a ser un solo ataque. Necesitaba pensar cómo usarlo de manera diferente, solo necesitaba descubrir esa parte. Torino se escondió fuera de la vista de la puerta y sonrió. Sabía incluso por el festival de deportes que Izuku era un chico inteligente. Podía adaptarse bien a las situaciones, incluso con sus Pokémon más débiles en comparación con la competencia. Creo que encontraste uno bueno, Tosinori, susurró para sí mismo. Pero eventualmente, el final de su primer día llegó sin ninguna actividad de héroe. Para ser justos, Izuku debería haber esperado eso considerando que Gran Torino se retiró durante mucho tiempo. Aún así, el chico se durmió justo después de llegar con la comida, sin dejar tiempo para que Izuku preguntara nada. Decidió realizar algunas pruebas para ver cómo podían cambiar su uso de One for All. Se dirigió hacia afuera y hacia un callejón donde envió a Riolu. Tenía que pensar en cómo sus compañeros de clase usaban sus Pokémon en la batalla. Entraron en UA. Por una razón, y algo tan simple para ellos requirió un esfuerzo consciente de Izuku. All Might dijo que podía manejar el 5% del poder de One for All. Es como dijeron tanto a Izawa como a Hiro, si pudiera aprender a controlar su poder, podría ser mucho más. Se volvió hacia Riolu y asintió. Está bien, hagámoslo. Él dijo. Riolu levantó el puño y se preparó. Este Pokémon no era exactamente el mejor en movimiento, pero con el 5% de su poder, sería capaz de saltar entre los edificios. Está bien, imagina que el huevo no se rompe, dijo mientras él y Riolu canalizaban One for All hacia sus piernas. Riolu saltó en el aire, aunque en lugar de rebotar contra la pared, se estrelló de cara contra ella. Izuku sintió el dolor, aunque no era tan malo como a lo que estaban acostumbrados. Además, sus piernas no estaban rotas. Atrapó a Riolu y los dos lo intentaron de nuevo. Está bien, debes amortiguar el salto con tus brazos, así que intentemos poner un poco de poder en nuestros brazos en el momento en que golpeemos la pared. Aún así, si fallamos un paso, existe la posibilidad de que podamos lastimarnos seriamente. No tengo tiempo para visualizarlo como lo hago normalmente. Bien. Una vez más. Hicieron lo que habían planeado, pero no salió tan bien. Fue difícil tener que cambiar el poder de sus piernas a sus brazos y luego de vuelta sus piernas instantáneamente. Necesitaban ir más rápido, más rápido de lo que podían manejar. Al día siguiente, Izuku todavía estaba exhausto por su entrenamiento. Es posible que se hayan dejado llevar un poco si estaba siendo honesto, tenía que explicar por qué estaba en tan mal estado al gran Torino. Traté de tomar lo que dijiste y aplicarlo, pero todavía tengo un largo camino por recorrer. Él dijo. Eso es lo esperado para tu primer control de carretera. Es natural, así que no me preocuparía demasiado. Dijo Torino. Pero ese tipo de pensamiento progresivo que estás haciendo ahora nunca habría venido de All Might. Él pudo usar One for All desde el principio, por lo que la forma en que se le enseñó fue muy diferente. Su cuerpo ya estaba completamente preparado para el 100% de One for All. Los ojos de Izuku se iluminaron y sonrió. All Might como estudiante, ¿cómo era? Preguntó emocionado. Gran Torino pensó por un momento antes de sonreír. Ah, hicimos mucho entrenamiento de combate. Él y sus Pokémon recibieron muchas palizas. Por eso All Might estaba tan asustado. No podría entrenarlo a medias. Gran Torino dijo. Me lo confió mi querido amigo antes de fallecer. ¿El predecesor de All Might ha fallecido? Preguntó Izuku. Torino lo miró con sorpresa antes de que sonara el timbre. Lo conseguiré. Dijo el chico. Torino miró hacia abajo y negó con la cabeza. Tosinori, ¿no le has contado sobre el séptimo? Susurró para sí mismo. Resulta que la entrega fue un nuevo microondas. Houlucha había destruido accidentalmente el anterior, pero ese estaba llegando al final de sus días de todos modos. Su primera orden del día calienta un poco del Taiyaki congelado que Torino había comprado ayer y come Taiyaki para el desayuno. Izuku preguntó nerviosamente. Me encantan las cosas dulces. Torino se puso de pie e inmediatamente agarró la bolsa de comestibles del día anterior. Izuku colocó algunos en un plato grande que prácticamente tuvo que meter a la fuerza en el microondas. Configuró el dispositivo en modo de descongelación y observó cómo se preparaba la comida. Mientras observaba, comenzó a contemplar su entrenamiento. Cada entrenador en el curso héroe es lo mejor de lo mejor de su generación. Izuku solo entró porque estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Estas personas han tenido sus Pokémon durante años, e Izuku apenas ha tenido su Riolu por uno. Sin mencionar que sus Pokémon eran algunos de los más fuertes que su especie tenía para ofrecer. El Taiflosión de Katsuki y el Skarmori de Tenya eran buenos ejemplos de eso. ¿Cómo iba a mantenerse al día con ellos? Eventualmente, el microondas sonó y puso la comida sobre la mesa. Oh chico, vamos a comer un poco de Taiyaki caliente. Exclamó Torino, tomando uno y dándole un mordisco. Todavía está congelado. Dijo, su cuerpo todavía temblaba por la dureza inesperada de la masa. ¿Qué? ¿Pero cómo? Lo configuré para descongelar, idiota. Pusiste todo este plato ahí. Si empujas todo el plato, se atascará y no girará. Solo una parte se calentará. Nunca has usado un microondas antes. Ah, lo siento. El nuestro no gira. Lo siento mucho, Izuku entonces se dio cuenta de repente. Lo tengo. Gritó. Cogió uno de los pasteles y se lo mostró a Torino. Este Taiyaki, soy yo. No, no lo es. ¿Estás bien? No, no. No lo digo literalmente. Izuku dejó escapar una risa nerviosa. Quiero decir, finalmente lo descubrí. Todo este tiempo, he estado usando One for All como una especie de interruptor. Solo enciendo el interruptor para mis brazos o piernas cuando lo necesito. Entonces, ¿qué pasa si, que si mantengo todos los interruptores encendidos todo el tiempo? Envió a Riolu y con vos que ni les asintió. Ustedes dos, canalicemos One for All al mismo tiempo. No se imaginen que el huevo en el microondas no se rompe. Imagínese esparciendo el calor del microondas uniformemente a través de su propio cuerpo. Ambos Pokémon asintieron y todos canalizaron la energía a través de sus cuerpos. Esto fue mucho para ellos, especialmente Izuku. Tenía que enfrentarse a dos Pokémon a la vez de esta manera, pero aún podía manejarlo. Torino sonrió con orgullo mientras sacaba la Pokébola de Howlucha. Eso no le tomó mucho tiempo al chico darse cuenta. Extendiéndose por sus cuerpos, este era un poder que podían manejar. All for One 5%. Riolu y con vos que lucharon por distribuirlo uniformemente al principio, pero después de unos momentos, pudieron moverse un poco. ¿Estás imaginando un pastel en un microondas? Bastante simple, ¿no? Preguntó Gran Torino. Eso, ya, ha sido aprobado por All Might. Izuku dijo. Entonces, ¿puedes moverte? Haremos nuestro mejor esfuerzo. Gran Torino sonrió y envió a Howlucha. Prepárense entonces ustedes tres. Izuku sonrió y cerró el puño. Estamos listos. Riolu y con vos que engritaron, listos para asumir el desafío. Howlucha comenzó a rebotar por la habitación a gran velocidad. Torino se apoyó contra la pared y se cruzó de brazos. Esta será una buena prueba para ver cuánto has progresado desde el festival deportivo. Sacó un cronómetro y pulsó el botón de arriba. Probemos tres minutos. ¿Tres minutos? Preguntó Izuku, él mismo luchando por moverse. Intenta golpearme dentro de ese límite de tiempo. Howlucha aterrizó un Flying Press justo en Combosken. El impacto repentino hizo que Izuku perdiera la concentración y apagó los interruptores que acababa de encender. ¡Qué patético! Si no puedes responder a la velocidad de Howlucha, ¿cómo se supone que vas a salvar a alguien? Si quieres ser el símbolo de la paz, deberías poder vencer al Pokémon de este anciano. Izuku cerró su puño una vez más y se concentró. Uno para Howlucha lo atacó esta vez, tirándolo al suelo. Quería protestar, pero héroes también resultó herido durante las peleas. No se trataba solo de batallas regulares de Pokémon. Necesitaba tiempo para concentrarse de nuevo. Necesitaban encontrar algo, allí. Riolu, conmigo. Riolu saltó a los brazos de Izuku y los dos saltaron debajo del sofá. ¿Eres estúpido? Aún podemos verte, chico. Dijo Torino. Howlucha inmediatamente rebotó en el techo y trató de golpearlos desde arriba de los muebles. Pero antes de que pudiera aterrizar, Riolu había lanzado un 5% de vacuum wave para tirar el sofá hacia arriba, fallando por poco a Howlucha. No está mal, se dijo Torino. Riolu saltó y trató de buscar un force palm, pero Howlucha lo evitó fácilmente. Pero todavía no has tomado en serio todos mis consejos. Estoy a punto de sacarte, chico, lo que significa que todavía no has mejorado. Howlucha intentó ir por un poison ya, pero Izuku y Riolu pudieron esquivar el ataque con una velocidad increíble. Detrás de ti. Él dijo. Los ojos de Howlucha y Torino se abrieron en estado de shock cuando vieron a Combosken de repente detrás del Pokémon luchador. Double kick. Combosken gritó mientras se dirigía al golpe decisivo, pero incluso con la ayuda de One for All, no fueron lo suficientemente rápidos. Howlucha logró evitar por poco el ataque y golpeó a Combosken con un Eriel Ace, tirándolo contra Izuku y Riolu. Y eso son 3 minutos. Dijo Torino. Los 3 soltaron un suspiro. Es difícil mantener esa energía. Dijo Izuku, sus dos Pokémon asintieron con la cabeza. Si bien Riolu y Combosken no sintieron el dolor del otro como lo hizo Izuku, tuvieron que trabajar juntos para enfocar One for All a través de sus cuerpos. Eso lo hizo más difícil para Izuku, ya que necesitaba tener en cuenta dos Pokémon al mismo tiempo. Tenemos un largo camino para... No. Gran Torino interrumpió al chico. A través de tu análisis y pensamiento rápido, lograste tomarme con la guardia baja. Este chico realmente era otra cosa. En el lapso de un día, había hecho una increíble cantidad de progreso. Este fue el primer desafío que él y Houlucha encontraron en mucho tiempo. Tiene un potencial loco. De todos modos. La práctica hacia el maestro, o eso dicen. Sigamos entrenando. Dijo Torino. Izuku y su Pokémon se enderezaron. Pero primero, desayunemos un poco. Tal vez puedas aplicar lo que aprendiste allí. Es hora de calentar un poco. Gran Torino se giró para recoger el Taiyaki, pero quedó devastado al ver que había sido derribado en medio de la batalla. No. Izuku y su Pokémon rápidamente se quedaron sin comprar más Taiyaki antes de que Torino se volviera absolutamente loco. Mientras corrían, el joven futuro héroe sonrió al ver a los dos Pokémon delante de él. Tenían un largo camino por recorrer, pero hay una luz al final. Esta nueva técnica, One for All. Full Kaul. Mientras tanto, desde la azotea de la tienda a la que había entrado Izuku, había un pequeño Pokémon observándolo. Sonrió mientras saltaba rápidamente hacia un callejón cercano. B. El resto de las pasantías fueron interesantes por decir lo menos. Katsuki había sido elegido por el héroe clasificado número 4, Best Genist. Él y su Axel Gore eran una pareja poderosa, de eso no había duda. Era solo que tal vez esta no era la mejor agencia para Katsuki. Era un chico extremadamente terco y Jinist era un maestro extremadamente severo. Se peinó, le ordenó que hiciera exactamente lo que le dijo, y a Katsuki no le gustó nada. La pasantía de Ochako iba mucho mejor. Había estado entrenando con el héroe profesional Gonget y Susoko. Se estaba divirtiendo mucho entrenando duro con todos sus Pokémon para mejorar en el combate cuerpo a cuerpo. Aún así, el hombre era sorprendentemente lindo para lo que podría haber sugerido su disfraz. Eijiru y Tetsu Tetsu coincidentemente terminaron en la misma agencia. Ambos fueron acogidos por Fowurtka Indy Sumachamp. No les dio ningún respiro y los reprendió por cualquier pequeño paso en falso que pudieran haber tomado. Sin embargo, fue una buena experiencia de aprendizaje. Momo y Tsuka estaban bastante molestos por cómo iban sus prácticas. Su Aeji Slash y Medicham estaban ansiosos por algo de acción, pero Wabami y su Seba Hiper estaban ocupados con otras cosas. En lugar de ser pasantes, eran más como asistentes para su carrera como modelo y actriz. Momo insistió en que esto era solo una parte del trabajo de Ero, pero Itsuka sabía que lo negaba. Continuará.